Música Estando ahí en la muralla Llegaron una chiquilla Me invitaron a la valla Y fuimos a la boquilla De la boquilla nos fuimos Todos, todos a bailar Y bailando amanecimos Hasta decir ya no más, ya no más, ya no más No, 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 no me quiten este disco Me lo vuelve a repetir Porque está muy sabrosito Y yo no me quiero ir Así no más, así no más Un pasito a la que hay otro para atrás Así no más, así no más Un pasito a la que hay otro para atrás Tania, 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 T Este es el ritmo Bien está sentado allá La alegría se le refleja Tiene ganas de bailar Pero no tiene pareja Que separe la gordota Para que baile con el paco Y si la ves en la boca Que le de su taconá Taconá, taconá No, 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 no No me quiten que te diste Me lo vuelve a repetir Porque está muy sabrosito Y yo no me quiero ir Así nomás, ay, así nomás Un pasito adelante, el otro para atrás Así nomás, así nomás Un pasito adelante, el otro para atrás Tán, 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 t Gracias por ver el video.